No vamos tirando la rueda A ver niños, tirando la rueda, tirando la rueda, tirando la rueda Manos arriba No vamos tirando la rueda Como dicen? Que nos vale la fiesta Y lo que decimos es bien fuerte Como dicen? Que nos vale la fiesta 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 Te preparas a brincar como nunca lo has hecho Nos vamos todos brincando, sale Nos vamos todos brincando No vamos Pues esto I'm going to make up y luego to play No, 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 no Més en la juzga